Desde todos los ámbitos del país nos llega la reproducción de esta emotiva escena como eco del día de la bandera. Se enarbola la enseña nacional y rinden honores los soldados de la patria. En San Fernando la escuela de artillería, que ha hecho un culto de la disciplina y las virtudes militares, se concentra para curar la bandera. A la arenga del director de la escuela, los conscriptos responden con un viril, sí juro. Que sintetiza la firme voluntad de defender hasta el sacrificio la inmaculada enseña de la patria.